¡Pero cómo están! Hoy no vamos a hacer un platillo Hoy vamos a hacer el platillo No voy a decir que es un platillo que a todo mundo le gusta y le fascina Porque como todo hay sus excepciones Pero a los que si les gusta este platillo Este platillo sin duda es un ganador Es un platillo estrella Pero sobre todo este es un platillo conquistador ¿Cómo que conquistador? Es un platillo conquistador porque lejos de los chocolates, las flores, los poemas No hay nada que conquiste más en una noche de resaca Que estas cuatro palabras de amor ¡Viejo! ¡Te hice pancita! Hoy vamos a hacer pancita Obviamente que el primer ingrediente, el ingrediente estrella de la noche Es la pancita La pancita es sumamente fácil de hacer Pero es de los pocos platillos Que si no ponemos atención a los detalles Podemos obtener un fracaso Un fail El éxito para que nuestra panza nos quede rica Es que la panza que compremos sea precocida Obviamente que si ustedes son de los que ya saben limpiar la panza Ya han trabajado antes con la panza Ya saben hasta bailar la panza Solamente en ese caso pues ya Ustedes siéntanse libres de comprar la panza donde ustedes quieran Pero si ustedes de plano son novatos en la panza Ustedes tienen que comprar una panza Que número uno ya esté precocida Y número dos que ya esté limpia Aquí en México la mayoría de los puestos del mercado Ya la venden precocida y limpia O sea ya está casi casi lista para meterse a la olla Nada más hay que darle su limpiadita de rigor Cuando ustedes vayan al mercado Siempre pregúntenle a su vendedor Oye esta panza ya viene limpia ¿verdad? Ya viene cocida Ellos les van a dar todas las respuestas Hasta les van a decir cómo hacer su pancita Regularmente la panza que ya viene precocida Es porque antes ya se limpió Ya se coció E incluso le pusieron cal Para que se blanqueara Esa es la panza que regularmente usa todo el mundo Si ustedes compran una panza que tiene un color digamos como morenito Quiere decir que es una panza que a lo mejor y no está cocida A lo mejor y sí Y sobre todo a lo mejor y no está limpia Entonces la mejor manera de saber que nuestra panza ya está lista O ya está precocida es si se ve blanca Si van a Walmart o a Costco o a Samsung La venden así como que de a montones Y está blanca quiere decir que está precocida Y queda bien Para quitarse de broncas y que la panza nos quede así con un olor apestoso Feo que huela fea la casa y todo Lo mejor es dejar la limpieza de la panza con los profesionales Ellos se dedican a eso Y sobre todo que lo más común es que ustedes encuentren ya la panza limpia preparada Para que se quiten de broncas Entonces pues yo en el mercado Ya, ya como ya se habrán dado cuenta Pues yo compré panza y pata Esta parte que tenemos aquí Que si se fijan Ya viendo el trozo grande parece un panal de abejas Se llama precisamente panal de abejas También tiene otro nombre pero no me acuerdo Por acá tenemos esta parte de la panza Que se llama callo ¿No? Que mira es como esta parte durita de aquí Y también tenemos esta parte que ni es panal de abeja Ni es callo Nada más tiene así como que esto Y por aquí pues tiene Nada más tiene esta parte planita También hay otro tipo de pancita que se llama libro Ese ya no lo encontré Pero a grandes rasgos se llama libro Porque así como esto que tiene el callito Y estas son como que las hojas Tiene hojas pero súper delgaditas Delgaditas que parecen un libro Si ustedes me preguntan A mí lo que más me gusta es el callo Como que esto está así como que durito Como que es más sabroso comerse el callo Pero si ustedes prefieren libro, panal de abejas Todo es rico Ahora vamos a hacer algo bien importante Y de esto depende el éxito de nuestra panza Huelan su panza Obviamente que la panza debe de tener un olor a carne cruda Pero no debe de oler ni a popó O a excremento Y no debe de oler No debe de apestar Si su panza desde ahorita que está sin cocerse Huele feo Quiere decir que va a salirles fea Quiere decir que no está limpia Pero si su panza huele a carne cruda Y medio a chicharrón Esto huele un poco a chicharrón Quiere decir que la panza está limpia Y mira el color de la panza Es un color clarito Así como rosadito Como entre color duraznito Ya en vivo mira se ve como de un color duraznito De todas maneras esta panza la vamos a lavar Así como está le tenemos que dar una buena enjuagada Y las cosas que se ven aquí así como cebozas Yo si se las voy a quitar Porque no me gusta Esta panza huele como Así como al pollo que está crudo Pues huele a carne cruda O así como a la res Pues que huele a carne cruda Pero no es un olor molesto O sea no es el apeste Así que Que dices esto huele bien apestoso Ahorita que se cosa se va a quitar No se va a quitar Entonces esta va a ser la parte más importante de su panza En el puesto de panza Huelan la panza Si les huele apestoso Ni la compren Que pasa si su panza está bien apestosa Y ya la compraron Y apesta a popó O a excremento Hay una técnica para limpiar la panza Que está precocida la panza Pero aún así está bien apestosa Que es limpiarla frotándole limón con sal La frotan es frotarla y dejarla reposar Pero la van a dejar reposar 4 horas Esta técnica me pareció formidable Yo la vi en un canal Que me va a dar muchísimo gusto Recomendar el canal Se llama la cocina de Leti Les voy a dejar el link Y ella hizo un video Que se llama Cómo limpiar la panzita Y lo explica con manzanitas Cómo limpiar la panzita Porque Ella está en los Estados Unidos Y a ella no le pueden vender la panza Así como está Entonces ella tiene una técnica Para limpiar la panza Frotándole limón y sal Y la deja reposar Hay unas 4 horas Y luego la pone a hervir Con el mismo limón y vinagra Y luego lo enjuaga O sea es toda una preparación Que a mí me pareció formidable Y lo tengo que decir Es muy buena la idea Es muy buena la técnica Para limpiar su panzita Entonces Les voy a dejar aquí Mira aquí va a estar el link Ahí para que le den click Es la cocina de la señora Leti Y se los explica con manzanitas Y a mí me fascina Me puedo fascinar Cómo limpia ella su panzita Y les va a quedar Chulada Sin que huela feo Y por acá tenemos La famosísima pata Paturria Esta pata ya viene cocida Luego luego se van a dar cuenta Porque tiene Partes transparentes Y además la carne Pareciera como cartílagos Ya de que parece cartílago Y se siente así como el hule Quiere decir que está precocida Entonces le vamos a dar una pasadita También en el agua Pero a estas dos A la panza y a la pata Hay que darles una buena Enjuagada con agua Hay quienes lo lavan Con agua caliente Como ustedes se sientan Más cómodas O cómodos Mira Esto es lo que les decía Que estas partes Así yo se las voy a quitar No me gustan Es como que sebo Entonces todo lo que vean así Si no les gusta Si les dan ganas De quitárselo Mira se lo vamos a quitar Pero a mi me gusta Que la panza Este bien limpia También para quitarle El exceso de cal Esta parte de la panza Aquí entre estas cosas También se guarda La mugre Entonces también Entre estas cosas Hay que lavarlo muy bien Ahí está Mira Ahora si ya está limpia Ve Se ve limpia Y huele Huele bien Huele rico Huele a carne crudita Así nos vamos a ir Con toda nuestra panza Mira esto yo se lo quito Guácala Guácala Y a la pata Pues también le vamos a dar Una enjuagadita Yo lo que quiero Es si se puede Quiero quitarle Todo esto negro Que está por aquí Incluso de repente Veo hasta pelos Estos pelos Se los voy a quitar Porque la verdad Que asco Una pata con pelos Y esto negro Se lo voy a quitar así Porque no A mi no me gusta ver Cosas ni negras Ni nada No se por qué Sería como que muy payasa Mira Aquí tiene hasta pelos Estos se los voy a quemar Guácala No manches Yo de plano Ve ya agarré un rastrillo Este rastrillo Obviamente que es nuevo No lo uso yo Ni nada de eso Es nuevo Pero ve no Yo de plano Lo estoy rasurando Porque no No puedo aguantar El asco De comer pata Con pelos Ve Y si se está quitando Súper bien Pero además Lo que me gusta Es que con el rastrillo Se quitan los pelos Y la piel O sea no es que nada más Estés rasurando Si no le estás quitando La piel ahí Que tiene los pelos enterrados Ve Y así ya Ya me lo puedo comer Con toda la confianza del mundo Porque no Yo con pelos paso Y ya después de un ratito Ratote Porque yo soy súper meticulosa Ya tenemos una panza limpia Que me voy a comer Con toda la confianza Y una pata limpia Que también me voy a comer Con toda la confianza del mundo Entonces ya Limpiar la pata Y limpiar la panza Va a ser lo más difícil De la receta Porque de ahí en fuera Ya todo lo demás Es facilísimo Vamos a tomar una olla Y en la olla Vamos a poner la panza ¿Cómo está? Y al mismo tiempo Vamos a poner la pata Solamente si la pata Está precocida Si su pata está cruda Entonces lo vamos a hacer Al revés Vamos a poner primero La pata Y después de 40 minutos O una hora Ponemos la panza Pero como lo mío Ya está todo precocido Ya Todo lo voy a poner Al mismo tiempo En total yo tengo Un kilo de carne Yo compré 600 gramos de pancita Y 400 gramos de pata Entonces yo voy a tener Un kilo de carne Entonces yo aquí tengo Un litro y medio De agua Vamos a ver Cuánta agua nos llevamos El agua es más o menos Al tanteo Pero por ejemplo Un litro y medio Aquí va otro litro y medio O sea llevamos Tres litros de agua Así Y yo creo que allá con eso Le vamos a poner Una cebolla Entera Y también le vamos a poner Una cabeza de ajos Entera Le estamos poniendo La cebolla Y el ajo entero Para que se lo podamos Quitar al momento Nada más lo tapamos Y así como está La vamos a poner A calentar A hervir Y por acá Tenemos los chiles Los chiles Para nuestra pancita Como yo voy a hacer Un kilo de carne Yo aquí tengo 10 chiles guajillo Muchas personas Le ponen un poquito Menos O a lo mejor Un poquito más A mí me gusta Ponerle 10 Para que pinte Para que pinte Mucho de rojo Y a estos chiles Nada más Les vamos a quitar La colita Y bueno Si se les caen Las semillas No importa Pero no va a ser Necesario desvenarlos Solamente así La pura colita También vamos a utilizar Chile ancho Que es un chile seco Mira nada más Es así como gordito Se parece al pasilla Pero es gordito Con este igual Nada más Le vamos a quitar La colita Y si no llegaran A encontrar el chile ancho No pasa nada Con que le pongan El puro chile guajillo Y ya por último Y nada más Porque a mí Me re que te fascina Aquí tenemos Chile morita Chile seco Tipo morita Si no se lo quieren poner No se lo pongan Yo se lo pongo Para darle picor Y entonces Vamos a tomar Un comal En un comal Que ya esté bien caliente Vamos a poner A pues a zancochar Los chiles Lo que queremos Es que se tuesten Que se Sea medio Se ablanden Sobre todo Que se tuesten Para que la panza Quede con ese sabor Tostadito Rico Y por acá También le voy a agregar Media cebollita Que también quiero Que se zancoche Que se ponga negrita Y tengo cuatro dientes De ajo Si les parece Que es mucho ajo Pónganle menos Pero imagínate Cómo va a quedar Una panza Con ajitos Así mira Doraditos Tostaditos Aquí huele increíble Y solamente queremos Que nuestros chiles Se tuesten Mira ahí ya está negro Ya lo voy a voltear Para que no se quemen Este ya está negrito Ya lo vamos a voltear Mira ya por acá Se ven estos ajitos Que están quedando Tostaditos Así Así mira Que se tuesten Que se pongan negritos La cebolla Yo creo que va a tardar Un poquito más Y así nos vamos a ir Con todos nuestros chiles Este ya está negro Ya Y luego le vamos a ir poniendo Pues igual El chile ancho Que también lo queremos Zancochadito Nada más así Poquitín El chile ancho Pues obviamente Que no se va a poner negro Pero nos vamos a dar cuenta Que ya está Porque mira Como que se empieza A ablandar Ahí está Y mientras tanto Pues ya voy a ir sacando Los ajos Para que ya Mira ya están Tostaditos Que delicia Y ya por último Le damos una pasada A los chiles morita Que también los queremos Así nada más Tostadones Y ya mira Ya los voy a sacar Porque igual Ya están negritos Tostaditos Ya Y ya que tengo Todos los chiles Tostaditos Y ya por acá Tengo la cebolla Y el ajo Que también están Tostaditos Doraditos Así como están Los chiles Los vamos a meter En una olla Y a esta olla Le vamos a poner Agua No mucha Yo aquí tengo Un litro y medio De agua Le estoy poniendo La mitad Y esto Lo estamos haciendo Nada más Para que nuestros chiles Se aguaden Porque ahorita ve Están así Súper tostaditos Entonces aquí Los vamos a dejar Un ratito Hasta que estén Bien aguaditos Y ya después De 5 minutos Mira ya el agua De los chiles Ya está hirviendo Y los chiles Ya están aguaditos Eso es lo que buscamos No necesitamos Que hierva Con que se aguaden Los chiles Ya Y así como están Los chiles Ya aguaditos Así tal cual Los vamos a meter A la licuadora Todavía no les estoy Poniendo agua Para medirla Ahorita nada más Los puros chiles Le vamos a agregar La cebolla Y los ajos Que mira nomás Que delicioso es Los ajitos Ve Así Le voy a poner Una cucharada Grande Una tablespoon De sal Pero este sal De grano Así para el que Todavía más rico Y ahora sí Ya nada más Para que jale la licuadora Le vamos a poner El caldito De los chiles No importa Si le ponen mucho O si le ponen poco O si le ponen todo Porque esto de todas maneras Se va a convertir en caldo Entonces mira Yo le voy a poner Tres cucharadas Tres buenas cucharadas Y así como está Lo vamos a licuar Y mira nomás Popirrin Cómo nos queda esta salsa Ya te imaginarás El sabor O sea ya de que una salsa Se ve de este color Así cafecito Oscurito Quiere decir que va Para el éxito Ve nomás Así tostadita Oh que rico Y en la misma olla Donde se cocieron los chiles Pues nada más Voy a ponerle una coladora Para que colemos Esta salsita Y ahora sí Nos quede perfecta Lista para la pancita Y ahora sí Mira nomás Popirrin Ya está la salsa coladita Ya igual Te la puedes comer Con toda la confianza Del mundo Entonces Así como está Nos la vamos a llevar A nuestra panza Que ya está hirviendo Mira nomás Mira nomás Popirrin Mira esta panza Ya lleva su ratito Hirviendo Y entonces Pues así como está Esta salsita Se la vamos a echar A nuestra panza Que es con lo que La vamos a pintar Yo he visto Quien la come blanca Pero no A mí me gusta roja Y mira Esta panza va a quedar Ve nomás Este color Va a quedar negra Porque le pusimos El chile ancho Ve nomás Ay va a quedar Bien buena Pues ya Como ya va a quedar Bien negra Yo le voy a poner Todo Ve Ay que rico Y yo por acá Tengo una rama De pasote Ve nomás Esto Le vamos a poner Toda la rama Así completa Para que se hunda Aquí en esta Deliciosés Y ya que el caldo Empiece a espumear Estas cosas naranjas Por arriba Es porque se ve Prometedor Así No, no te pases Aquí está empezando A oler Y ya por último Le vamos a poner sal Yo aquí tengo igual Sal de grano Le vamos a poner Dos Cucharadas grandes Mira Dos Tablespoon Ahí está Ahí se ve Dos Tablespoon Tarda de Tarda de 45 minutos A una hora Y como esta Ya lleva Media hora Pues la voy a dejar Otra media hora Para que quede Bien suavecita La panza De todas maneras La vamos a probar Ya pasaron Aproximadamente 15 minutitos Y ya O sea Ya le tuve que bajar La lumbre A la pancita Tenemos que checar Cómo va nuestra pancita Mira Esta pancita Ya está Ya está suavecita Todavía le faltan Unos 10 minutitos Para que quede Bien bien suavecita Pero mira Ya de que se hace así Quiere decir que Ya está Si a ustedes Les gusta más blandita Pues déjenla Otro rato Por acá tenemos Un poquito de pata Mira Vamos a ver Ve Igual ya de que El cuchillo La atraviesa Quiere decir que Ya está Mira Yo la voy a dejar Entonces otros 15 minutitos Ya para que quede Deliciosa Bien suavecita Entonces en este punto Cuando ya estén a punto De acabar Vamos a ponerle Unas hojitas de laurel Porque estas dicen Que son como que Muy fuertes Y también le vamos a poner Una pizquita de orégano Porque al momento De servirla Todo el mundo Le va a poner el orégano Que les guste Pero vamos a ponerle Una buena pizca También ya para que Se vaya sabroseando Con los detalles finales Y nuestra pancita Ya casi está Entonces como ya casi Está nuestra pancita Pues vamos a probar Para ver si no le falta sal Vamos a probar El puro caldito Que aquí huele Delicioso No huele apestoso No huele feo Huele riquísimo Entonces vamos a probar Entonces vamos a probar Este caldito Ay Dios mío El chile está buenísimo El chile está buenísimo Pero a mi panza Le falta sal Entonces vamos a ponerle Otra cucharadota de sal Así Y creo que le voy a poner Media más Porque si le falta Muchísima sal Y entonces ahora si Pues ya nada más Le revolvemos tantito Y lo tapamos Ya para que nuestra Para que nuestra panza Quede lista En 15 minutos Y ahora si Ya pasaron Otros 15 minutitos Y mira nada más La panza Ve Se está deshaciendo De sabrosa Y de suavecita Ve como se ve Luego luego Se van a dar cuenta Que su pancita ya está Porque pues se pone Oscurita Ay pero aparte Mira Mira se pone Oscurita Pero aparte se pone Bien suavecita Ve Casi casi se va a deshacer De lo rica Que ya está Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar A sacar Estas cosas Que nos van a estorbar El epazote La cebolla entera A ver si no se me deshizo Pero mira Mira nomás Ve la pata Que es Ve Se está deshaciendo Ve suavecita Y a mi Algo que Aquí está la cebolla Mira ahí está la cebolla Entera Ve Que cómodo Así nada más La sacamos Y a mi Algo que me puede encantar De esta panza Es el color O sea tiene un color Regularmente la panza Es roja Pero esta tiene un color Tostado Tiene un color Y uno Aquí no tiene ni idea De lo que huele Huele riquísimo Y entonces Pues no nos va a quedar De otra más que Servirnos la panzurria A mi me gusta empezar Siempre por los secos A servir primero La pura pancita Y la pata Obviamente Sin nada de caldito Como para ir viendo Cuanto le vamos A cuánta panza Le vamos a pegar Mira yo digo Que con esa Así poquita Y luego me puedo servir más Para repetir Y entonces mira nomás Ahora ve el caldo El color del caldo Ese color Oscuro Tostado en negro Me fascina Y aquí huele Increíble Y hace ratito Que probamos el nivel De sal De la panza No está tan picosa O sea que hasta eso Ve nomás Ve nomás Este caldo Imagínate esto Comerte esto Así Pero esta panza Así como que está Muy solita Como que le hace falta Su cebolla Ok Mira nomás Su cebollita picada Así Ay papirrin Mira nomás Papirrin No debe de faltar El condimento De la ocasión O sea El orégano A mí me gusta así Como que triturarlo Y su limoncito No te pases Entonces imagínate Así Esto un domingo Ya después de que el sábado La fiesta estuvo bien Locochona Y entonces un domingo Te paras a comerte Este elixir Ay papirrin Y yo con Con el limón Ya nada más Lo revolvemos así Y ve Esta panza Está A ver si se alcanza A ver Esta panza Se está deshaciendo O sea No es mal plan Ve Está súper suavecita Se está deshaciendo Entonces imagínate Que así como está Te la comes papirrin Ve El caldo Por Dios Estoy babeando Y entonces imagínate Ve acaba de salir Mi tortilla Acaba de salir Así del comalito Y entonces pues Agarras tu tortillita Ay está bien caliente O sea imagínate Estás bien crudo Solo si te antoja Algo bien caldoso Para quitarte esta resaca Y así Oh por Dios La panza Se está deshaciendo De suavecita Está tan suavecita Que se deshace Ve esto Y no sabe fea Ni siquiera quiero comer La tortilla El caldo El caldito El caldito Está impresionante Tiene ese picorcito Que se te queda aquí Ese picorcito De la birria Así de los calditos Picosos Esto Esto levanta A los muertos Ve esto Ay por Dios Que delicia Lo que más me encanta Es que lejos de tener Ese olor apestoso Tiene un olor Puro Así Tiene un olor Rico Limpio Es un olor limpio Es un sabor limpio Ay por Dios Ve esto Madre mía Entonces te estás comiendo Un caldito Picocito Delicioso Cítrico Así limoncito Es un ponchis De placer Así para la resaca Que inmediatamente sientes Así como se liberan Las endorfinas No te pases la vida Este pedacito Que está aquí Es pata Entonces imagínate Así la patita Madre De la purísima concepción Ay Dios mío Está riquésima No pica tanto Así como para Para morirte Pero pica pica rico Si a lo mejor Ustedes quieren que les pique Un poquito más Mira aquí tengo la salsa macha Esta ya es como la quinta Que hago Ve vamos a echarle tantita Salsa macha Ay así ya Ya se va a acabar Para los que no saben De qué estamos hablando Esta salsa macha Es salsa picante Toda ocasión Se lo echas a lo que quieras Les dejo el link Por si la quieren hacer Es un salvavidas Esta salsa macha Y entonces así A ver Ay por Dios No pensé que se fuera A poner más buena Pero se puso más rica todavía Bueno Ahora ¿Qué pasa si ustedes En vez de pancita Quieren hacer menudo? Pues es la cosa más fácil Del mundo Pues mira nomás papirrin Yo aquí tengo Maíz pozolero Este maíz Pues como su nombre lo dice Es para hacer pozole Este maíz ya está cocido Nada más está cocido En caldo de pollo O en agua con caldo de pollo En polvo Así salecita Entonces mira ¿Cuál es la diferencia Entre la pancita y el menudo? El maíz pozolero Muchas personas dicen Que no Que eso es pozole Pero no El maíz pozolero Mezclado con pancita Se convierte en menudo Aquí en el Distrito Federal Esto es una de las cosas Más raras que pueden haber Porque aquí en el DF La pancita y el menudo Es lo mismo La pancita y el menudo Es la pura pancita No pero en Chihuahua Tijuana Sonora En el norte Si hay otras ciudades Que también coman así Su menudo Ahí me lo comentan Aquí abajito Me lo ponen Entonces mira Ahora ya no estamos comiendo pancita Ahora ya estamos comiendo menudo Y entonces te comes así Los granos de maíz Que ya están cocidos Reventados Así Y entonces mira Aquí hay pata Pata con maíz pozolero Y caldito Otra cosa totalmente diferente A la pancita nada más La pancita es así Con la tortilla Pero no Ya con este maíz Uy no Es otra cosa diferente Deliciosa Diferente a deliciosa Y para nada se siente Que estás comiendo pozole Esto es otra cosa Esto es otro platillo Diferente Entonces A mi lo que me gusta hacer es Hacer mi pancita Y hacer mi maíz aparte Para que a mis invitados Yo les diga ¿Quién va a querer pancita? Levanta la mano ¿Quién va a querer menudo? Y entonces ya ellos van escogiendo Y los que en su vida Han probado el menudo Pues así se lo comen como yo Un pedacito de pancita Y después te dicen A ver échale granitos A ver que tal sabe Y entonces ya Tienes a tus invitados Conce Que deliciosa Es así Todo bien mojadito Bien picocito El limoncito hace que los ojos Te pongan Ojitos Son ojitos de acidez Hola Marisol Me haces el día En serio eres la onda Pero el día que me saludes Aunque sea por respuesta Me voy a correr 10 kilómetros Aunque lo dudo Eres una chica Muy ocupada Mi querida Jennifer Te mando un besote Y espero esas fotos Quiero ver esas fotos tuyas Corriendo el maratón Y toda la cosa Pague Pague sus apuestas Un saludo muy fuerte También para Pedro Roque Y para su hermana María Fernanda Ramírez Porque me mandaron Un chistorrin Yo te voy a contar un chiste Está bien gracioso Tú sabes ¿Cuál es el colmo? De un machista De un machistano Que cocine Paella Y finalmente Un saludo para Jenny Sánchez Que dice que lleva Esperando mi saludo Desde hace más de un año Y nada Te mando un besote Espero de todo corazón Que les haya gustado Mucho Este video Si les gustó Pueden darle click Al botoncito rojo De abajo Que dice Suscribirse Para que los videos Le lleguen hasta La deliciosa Y menudosa Comodidad de su hogar Yo soy Marisol Pink Cuídense mucho Los quiero Mucho Y nos vemos A la próxima Con otro video Más